Hola, muy buenas noches. El diseño de iluminación en un musical es un arte complejo. Debe reunir la combinación perfecta entre el espectáculo que el género requiere y la fuerza narrativa que impulsa la historia. Los nominados a Mejor Diseño de Iluminación para un Musical son... Mejor Diseño de Iluminación para un Musical Jason Kanterwitz, Billy Elliot Pablo Patiño, El Último Teatro del Mundo Paul Constable, Los Miserables Víctor Zapatero, El Hombre de la Mancha Y el Premio Metropolitano es para... ¡Víctor Zapatero! ¡El Hombre de la Mancha! ¡Víctor Zapatero es la primera persona que recrea el escenario que se va a... ¡Víctor Zapatero! 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 Gracias por ver el video.